Hola amigos, hoy tenemos otro vídeo corto, otro Vostok, por fin tengo otro Vostok, este Vostok tardó dos meses en llegar, realmente 73 días, más de dos meses, increíble, y yo creía que no iba a llegar, pero bueno, menos mal que llegó, que tenemos en la caja, la caja es negra por cierto, el Comandisky la caja es roja, esta es una Amphibia y la caja es negra, no sé si es porque sea Amphibia, Vostok Amphibia, el manual, todo en ruso, tarjeta de garantía, sellada con fecha, me parece excelente, bueno, la base, y aquí tenemos el Vostok, vamos a ver si lo podemos... Miren que bello, ese verde oscuro... Miren que bello, ese verde oscuro... Miren que bello, vamos a apagar la luz, si tiene luminosamente, no está fuerte, como es típico de los Vostok, pero bueno, lo podemos pedir, pero al hormo por el precio, bisel omnidireccional, como es de esperarse, el brazalete no es muy bueno, tan bien como era de esperarse, pero bueno, esto vendrá a punto de este review, así que Vostok Amphibia, gracias por su visita, y nos vemos en el próximo vídeo.